El fallo unánime en la segunda sala de la Corte Suprema acogió el recurso de amparo del general, director de carabineros, Ricardo Yañez, y dejó sin efecto la instrucción del Ministerio Público de informar las salidas y entradas al país del oficial. La revocación de esta alerta fronteriza llega poco antes de la formalización de la máxima autoridad de la Policía Uniformada, quien nuevamente fue respaldado por el gobierno. Nos informa Gabriel Gajardo. A casi dos semanas de su formalización por su presunta responsabilidad, demando y omisión en apremios ilegítimos ocurridos durante el estallido social, el general director de carabineros, Ricardo Yañez, recibió una buena noticia por parte de la Corte Suprema. Y es que la segunda sala del máximo tribunal estableció como arbitrario el actual de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte en cuanto a activar una alerta fronteriza para informar los desplazamientos del general de carabineros, dejándola sin efecto. En el comunicado, el Poder Judicial argumenta que la instrucción dada por la fiscal Jimena Chong carece de justificación legal, añadiendo que existe una amenaza para la libertad ambulatoria del amparado, en este caso, del general Yañez. Tras darse a conocer esta resolución de la Corte Suprema, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, respaldó al general director de carabineros, sosteniendo que una eventual fuga para evitar la formalización es impensada. Eso sería impensable. Creo que es bien importante, más allá de las diferencias y opiniones que la gente pueda tener. El general director de carabineros está en el cargo por la confianza que tiene el presidente de la República en él. Y cuando sale del país informa al gobierno, por supuesto, y por supuesto en eso no hay la más mínima desconfianza. Resolución del máximo tribunal del país que fue valorada por la oposición y también por parte del oficialismo. Como así lo señalaron los diputados Marco y la Vaca del Partido Socialista, que Andrés Lónton derre en este último lanzando sus dardos en contra de la fiscal Chong. Yo creo que hoy día, más que nunca, tenemos que mantener la confianza en nuestra policía y creo que esta medida era excesiva y ha sido detectada a través del amparo al máximo tribunal del país. La postura del subsecretario Monsalve es la que corresponde en relación a una medida irracional que quería decretar la fiscal Chong ante una institución como la de Carabineros con un general director que no solamente siempre ha prestado su colaboración, sino que además cumple una función crítica. Una buena noticia para el general director de Carabineros Ricardo Yáñez, que reiteramos está poco más de diez días de enfrentar su formalización.